Operativo sorpresa realizó la Secretaría de Salud del Tolima frente al servicio que ofrecen las ambulancias en la capital tolimense. La razón es las múltiples quejas que llegan de la comunidad porque no cuentan con elementos necesarios. La mayoría de los usuarios quejan es por la mala dotación, que se les acabó el oxígeno, que no llevan oxígeno, que los estropearon al bajarlos, que la ambulancia quedó sin gasolina, que la ambulancia se bajó la mitad del camino. En esta primera fase, con la revisión minuciosa de cerca de 10 ambulancias, algunas se encontraron siendo utilizadas hasta para el transporte de ropa y otras que no contaban con los insumos suficientes. Ambulancias transportando muestras que tampoco son para eso, y algunas ambulancias con una diferencia, por ejemplo, en las comunicaciones, otra en el aseo, cosas así que son de carácter obligatorio que se mantengan porque una ambulancia es una comunidad de agencia tan grande. Aunque algunos usuarios señalen que las veces que han necesitado los servicios de ambulancia han sido bueno. Son muy excelentes aquí. Yo tengo problemas de corazón y me trataron para volver acá. Gracias a mí. Inspección que espera realizarse en otras unidades de salud de Ibagué. Toda la ambulancia que se le encuentran diferencias presenta un proceso de investigación disciplinaria si es necesario, y eso depende del sumario y cómo se lleve y cuál es la respuesta de las entidades también. La clínica Tolima inició su operativo en donde se encontraron ambulancias como esta TAM en un avanzado estado de deterioro, o como esta otra TAM en donde no contaba con el personal necesario.